Año 2019 A cien años en su Morelos Lo venimos a recordar Hombre de amor a su patria A su gente y con cabales Su lema, tierra y libertad Voy a cantarles señores A quien hizo el plan de Ayala Bien llamado Gaudillo del Sur Emiliano era su nombre Y de apellido Zapata Nunca se supo rajar Que vive Emiliano Zapata Y su ejército Libertador del Sur ¡Sí, señor! En su caballo haz de copas Se dice que aún va cabalgando Por Cuauhtla y por Tepoztlán Se le recuerda en guerrero En Puebla y México entero Noble fuerte Como Águila Real Tengo muy gratos recuerdos Dentro de mi alma y mi pecho Mi general No lo voy a olvidar Que viva Emiliano Zapata Viva la revolución Que viva mi general Tu no voy a olvidar Tu no voy a olvidar